Yo, yo, yo para la Suprema, Auténtico, Jan el Micro, Enrique J&G, Metuno Bro, en la melodía de Capión, Mama, ayé, babá Lo que hay es lo que siente en tu corazón, abre la puerta y da levantar temor Tan chance este amor, no lo ignora por favor, que no quiero ser tu amigo, simplemente ser tu amor Lo que hay es lo que siente en tu corazón, abre la puerta y da levantar temor Tan chance este amor, no lo ignora por favor, que no quiero ser tu amigo, simplemente ser tu amor En esta fría soledad, no quieres ser mi abrigo, cuando más te necesito me tratas como amigo Que no sientes amor al corazón como le digo, que se olvide del pasado pero no lo consigo Seguiré tratando de arreglar la situación, aunque me rechaces y calles tu corazón Tratando de olvidarme tan solo por un temor, pero demuéstrame que el miedo no es más fuerte que este amor Ten confianza para que olvides ese miedo que sientes, no te dejes caer, intenta luchar, sé valiente También estoy sufriendo, viendo como pasa el tiempo, despertando cada día con este sufrimiento Hoy lo siento, todo cambió, nunca te dije adiós porque no quise perder lo que el tiempo me dio Me olvidé por un instante, que no puedo olvidarte, me olvidé de ser tu amigo, yo solo aprendí a amarte No calles lo que sientes en tu corazón, abrí la puerta y dale, levante el temor Te dan un chance de este amor, no lo ignores por favor, que no quiero ser tu amigo, simplemente ser tu amor No calles lo que sientes en tu corazón, abrí la puerta y dale, levante el temor Te dan un chance de este amor, no lo ignores por favor, que no quiero ser tu amigo, simplemente ser tu amor Tú me amas y yo te amo, el corazón no se equivoca, y quieres que seamos amigos, tú te estás volviendo loca No me pidas eso, no te pongas dramática, que tú misma me dijiste que por mí botaste lágrimas Hoy el mismo loquito, el que se enamoró de ti, el que preguntó si lo quería y tú le dijiste que sí Yo sé que estoy adentro, en tu corazón presente, yo siento lo que siento y sé que tú también lo sientes Como si yo fuera un lobo y tú fuera la luna, lo que siento es amor y esto no se disimula Tú eres diferente a todas, eso es lo que me gusta, a veces pienso que te pierdo y eso como que me asusta La que tocó mi corazón, de eso nunca me olvido, por mí que se acaba el mundo si tú te quedas conmigo O mírame a la cara y dime que no me amas, tú y yo estamos claros que esto es un cuento de hadas Porque con mentiras, tú me mientes y te mientes, diciéndome que lo que yo siento no lo sientes Y yo estoy claro, que yo te quiero y tú me quieres, pero lamentablemente hay palabras que me hieren que todo murió ¿Por qué diablo dices eso? Al parecer tú no mides tus palabras y sus pesos, por eso tumba eso Porque a mí tú no me engañas, porque solo con mentiras tú te dañas y me dañas Hay palabras que pesan y que tienen gran valor, es mentira lo que dice y lo que siente ese temor Por favor, ma, analiza y piensa, porque de verdad yo no sé en qué diablo es que tú piensas No calles lo que siente en tu corazón, abre la puerta y dale, levante el temor Te hagan chance este amor, no lo ignore por favor, que no quiero ser tu amigo, simplemente ser tu amor No calles lo que siente en tu corazón, abre la puerta y dale, levante el temor Te hagan chance este amor, no lo ignore por favor, que no quiero ser tu amigo, simplemente ser tu amor Andamos con Tito el menor y Rich el descendiente Yo va a la suprema, bro Auténtico Yo ando con el eléxico Enrique J&G Auténtico Ya en el micro, Netuno produciendo, en la melodía de Tapión Ya en el micro, vijo el, Tawin en los pinceles Jerry la excelencia, we all family clan Candela o production en la volante Netuno, produciendo Más de la vida ¡Gracias!